¡Hola a todos! Bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos el unboxing y review de este teclado Red Dragon Dark Avenger. ¿Podrá ser considerado uno de los mejores teclados gamer económicos? Yo soy el guerrero dragón. Lo primero que veremos en la caja es que este es un teclado mecánico con switches Red MK2. ¡Prepárate, Mulan! Tu salvación dragonaria está aquí. Otra cosa que nos indicará con la fotografía es que este es el teclado que viene con RGB tecla por tecla, ya que hay otra versión un poco más económica que viene con el teclado iluminado solo en color rojo. En cuanto a las medidas tendremos 35.7 centímetros de largo, 15.6 centímetros de ancho, con una altura de 3.8 centímetros. ¡El indestructible musho! Mis ancestros enviaron a una lagartija a ayudarme. También nos indicará que viene con un peso de 787 gramos. Por la parte de atrás nos dirá que la iluminación LED que tiene es de alta calidad y que las K-Caps son de doble inyección. Y ahora sí, pasemos al desempaquetado. ¡Rápido! ¡Rápido! Al abrirlo nos encontraremos con un sticker con el logo de la marca Red Dragon y su respectivo manual de usuario. El cual a mi parecer es un poco exagerado para un simple teclado el cual es fácil de usar. Tranquilo Ned, piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Pero continuemos viendo qué más nos trae en la caja. En esta pequeña bolsa nos vendrán dos pinzas de extracción. La pinza plateada y de metal nos servirá para extraer los switches. La cual está bastante bien porque es muy gruesa y de calidad. Bueno, usen la imaginación por favor. Y en cuanto a la pinza roja de plástico, esta nos servirá para extraer las K-Caps. Sin lugar a dudas dos accesorios que sí o sí tienes que tener si tienes un teclado mecánico. Otra cosa que se agradece de Red Dragon es que en todos los teclados nos vendrá con cuatro switches de repuesto. En este caso son los Red porque son los que lleva este teclado. Si el teclado llevara switches Blue, pues serían cuatro switches Blue de repuesto. Muy bien, por ahí Red Dragon. Pasaremos a escuchar un poco cómo suenan estos switches Red. Y ahora sí pasemos al protagonista de nuestro video. A nuestro teclado Dark Avenger. Nos traerá un cable de goma reforzado que soportará hasta 12 kilogramos. Y no nos olvidemos del famoso toque de la marca Red Dragon que los USB nos vienen chapados en oro. Ojo que solo es baño en oro, no todo el USB es de oro. Si no, imagínate el precio que tendría este teclado, por Dios. Este modelo, según la página oficial de Red Dragon, no cuenta con software. Sin embargo, si buscas con el modelo K568RGB-1, sí encontraremos un software disponible para este teclado. El cual nos permitirá poder modificar la iluminación y otras cosas. Esta información vale millones. Este teclado también nos traerá unas patas para regular la altura. Las cuales tendrán una goma antideslizante, la cual cumple su función bastante bien. La iluminación que viene en este teclado es del tipo RGB croma, que es la típica que usa Red Dragon en todos sus teclados. Pero sin más, pasemos a prender este dragón. Su luz RGB que tiene se ve bastante bien con colores muy bien definidos. Pero ahora pasemos a lo que todos esperan, a escuchar como suena este teclado. Sin lugar a duda, este sonido que tiene de los switches Red es uno de mis favoritos. Para bloquear la tecla Windows y que no nos interrumpe nuestro juego, tendremos que presionar la tecla Fin más Windows. También tendremos diferentes modos de iluminación si presionamos la tecla Fin más M. Entre ellos tendremos el típico arcoiris con un toque, el típico arcoiris constante, el cual le podremos ir regulando la velocidad y el brillo. Un poquito de esto, un poquito de aquello. También podremos asignar un color diferente a cada tecla, dependiendo nuestro gusto. Además de que contaremos con todos los típicos modos secuenciales, por ejemplo de arriba a abajo, entre líneas, ondas y otros estilos. Y no nos podría faltar la iluminación típica de cuatro zonas. También contaremos con el modo conocido como huellas, el cual iluminará la última tecla que presiones. Sin lugar a duda, esta es una de las mejores iluminaciones que he visto en un teclado. He estado probando este teclado por un tiempo dándole usos como por ejemplo juegos, contestar correos y demás y la verdad cumple bastante bien. Pero no te puedes perder nuestro próximo video porque subiremos un unboxing y review del teclado Kumara de la marca Red Dragon K552 RGB. El cual se posesiona como un teclado mucho mejor que este, pero igual a un precio económico. Pero ahora pasemos a ver las K-Caps. Y es que Red Dragon presume estas K-Caps porque son grabadas a láser. Es decir que estas K-Caps no se despintan ni se manchan ni nada, sino que su grabado láser es prácticamente eterno. Además que estas K-Caps son de doble inyección, de ABS reforzado la cual las hace bastante bastante duras. Y podemos ver que la iluminación viene por la parte de encima del Switch Red, la cual a mi gusto es mi favorita, puesto que para mi los teclados con Switch Blue se me hacen bastante ruidosos. Mientras que los teclados, como por ejemplo esta con estos Switch Red, hacen la cantidad de ruido necesaria. Es bonito ¿verdad? Mi calificación para este teclado es de un 9 de 10. No le puse el 10 puesto que la parte de arriba del teclado es de plástico. Y en otros modelos como por ejemplo el Kumara es todo de metal. Lo cual hace que este teclado se vea un poco más barato. Pero sin lugar a dudas es una gran opción. ¿Qué si te lo recomendaría? Pues si eres un jugador casual el cual busca un teclado mecánico, económico y rápido, pues si te lo recomiendo. Pero si eres un poco más exigente, pues te recomendaría que veas nuestro review del Red Dragon Kumara K552 RGB. El cual parece ser una opción más para gamers competitivos. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y les haya gustado. Si es así no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!